El día de hoy nos vamos a basar en el otro punto importante dentro de la Iglesia, que es el tema de la alabanza. Yo creo que es una de las cosas que más se busca cuando va a haber una campaña evangelística, un evento que va a reunir gente. Siempre lo primero, yo creo, que lo he visto, lo primero que los pastores en la mayoría se preocupan y dicen, no, ¿qué ministerio vamos a traer? ¿O cuántos ministerios vamos a traer? Y ahí empiezan a sortear y a ver a quién traen, ¿no? Bueno, vamos a traer a tal ministerio, vamos a traer a tal ministerio de Cerro de Pasco, de Lima o de Ica y de diferentes lugares de la sierra. Y se empieza a traer a todos esos hermanos y a todos esos ministerios, que en su gran mayoría, y lo digo así, bien clarito, en su gran mayoría, antes de edificar, lo que provocan es confusión. Amén, hermanos. En lugar de edificar a la Iglesia, lo que hacen es confundir a la Iglesia. Lo que hacen es levantar en la Iglesia todo tipo de falsas doctrinas y de situaciones terribles que se ven, que yo he podido ir viendo en los lugares donde he ido caminando de parte de Dios. Ministerios donde no van a un lugar. Yo me acuerdo que allá en, bendito sea Dios, en Virú, aquí en Virú, a una hora de Trujillo, invitaron a un ministerio y era una iglesia pobre, era una iglesia bien sencilla, de 20 miembros, gloria al Señor. Yo había sido invitado como predicador y el pastor pues no tenía hotel cinco estrellas, bendito sea el nombre de Cristo, ni cama de agua o cama con pluma, bendito sea el Señor. Y le dijeron, hermanito, bueno, la cama es esta. Y usted sabe que las camas en su mayoría, en el campo, son tremendamente duras, bendito sea el Señor. Y los ministerios se molestaron. Dijeron, ¿cómo tú me vas a poner a dormir a mí ahí en esta cama, gloria al Señor? Me cambias de cama, le dijo el encargado del ministerio. Me cambias ahora mismo de cuarto o de cama, le dijo. Y el pastor corriendo a última hora buscándole cama a los hijitos, a los muchachos, bendito sea el nombre de Cristo. Al final se terminaron yendo porque no les dieron cama, alabado sea el Señor. Entonces, eso antes de bendecir a la iglesia, lo que hace es dañar a la iglesia del Señor, a su nombre, gloria. Hay ministerios que no van porque no hay buena cama. Hay ministerios que no van porque no hay buena plata. Me acuerdo, yo prediqué en el Pedregal, que es camino pasando Guamachuco, el Pedregal, viniendo para acá. Y me acuerdo que, bendito sea el nombre de Cristo, era yo el predicador y había un ministerio de alabanza. De esos que idolatran a GEN Perú, bien conocidos. Y terminó la campaña y estaban los tres ahí esperando su dinero, que les paguen, ¿no? El pastor corriendo a última hora porque les había hecho cantar una alabanza más y había aumentado la tarifa entonces. Ya no eran 1.600, ahora eran 2.000 soles que tenía que darle el pastor a esos muchachos. Y correteando el pastor, vinieron buscando plata. ¿Sabes lo que hizo el pastor? El pastor le descontó al predicador, ya le iba a dar una miseria al predicador, le descontó al predicador para darles a él. O sea, al final nos perjudicó a nosotros. Y eso son cosas, hermano, que no bendicen a la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Que no edifican a la iglesia de Cristo en este tiempo difícil. Y de eso vamos a hablar. ¿Qué es la alabanza? ¿Cuándo es una alabanza que Dios se agrada? Si Dios recibe todo. Un pastor allá en Otusco me dijo, se molestó conmigo porque había dicho yo que el reggaetón no es de Dios y que la cumbia cristiana tampoco es de Dios. Y el pastor estaba molestísimo conmigo. Pidió el micrófono al que estaba dirigiendo el culto y tomó el micrófono y empezó a negar todo lo que yo había predicado. Ay, ministro, decía que quieren tener a la iglesia amarrada, que no dejan que el Espíritu Santo se mueva, que vienen a apagar el fuego de Dios, hermano. Y tiró el mensaje al piso de una vez. El mensaje que había predicado yo una hora y media casi de mensaje. Cuando estaba por terminar, se levantó un pastor de los que estaban en el auditorio, levantó la mano y dijo, pastor, usted me disculpa, pero yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo el varón. A ratos se levantó otro, levantó la mano y dijo, yo también estoy de acuerdo en lo que dijo el varón. Esa alabanza no es de Dios. Y a ratos tenía a todos los pastores ya reclamando. ¿Y sabe qué? Al final él terminó aceptando que estaba equivocado. Pero esos son los hombres de Dios los que se levantan y abren la boca. Pero tenemos los que simplemente son, se callan. Y lo único que hacen es tapar el pecado y dejar que la iglesia siga. Y simplemente dicen, no me meto yo y dejo. No, iglesia de Cristo, no somos llamados a eso. Yo no fui llamado para quedarme callado. Si algo no es de Dios, uno tiene que decir, eso no es de Dios. Y si algo es de Dios, alabamos a Dios todos juntos. A su nombre, gloria. Entonces el día de hoy, para esta conferencia en este lugar, que ya estamos ya en las últimas, vamos a hacer un análisis así bien profundo, pero bien profundo. Vamos a darnos tiempo para hablar de la alabanza. Amén. Yo les dije a usted que para estos servicios, lo que vamos a, lo que se está realizando, venga con deseo de aprender. Amén. Amén. Venga con ganas de, con tiempo también. Y no venga a dormir. Venga a escuchar palabras de Dios para que usted sea edificado. La alabanza que Dios se agrada y la alabanza que Dios no se agrada. Yo le voy a invitar a usted, bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios, abrir su Biblia. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 25. Gloria a Dios. Si lo encontró, se pone en pie rápidamente. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 25. El mensaje va a ser, vamos a hacerlo generalizándolo, porque hay gente que nos escucha hasta acá en el mundo, en internet también. Así que vamos a hablar de, de diferentes tipos de música, ¿ya? Que es la música cristiana y todo esto. Primera de Crónicas 25, 1. Amén. Sí, y lo es, lo podemos leer, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, dice, así mismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Azab, de Emán y de Gedutún, para que profetizasen con arpas, santerios y símbolos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Cierra tus ojos. Padre precioso, Dios eterno, una vez más delante de ti estamos, para darte la gracia, porque tú eres el que hace la obra. Pedimos, Señor, que tome dirección para esta conferencia, para este mensaje que vamos a compartir. Hemos venido aquí, mi Dios, a estudiar tu palabra. No hemos venido a dormir, tampoco a pasar tiempo, tampoco a hacer turismo. Hemos venido a estudiar tu palabra. Y oramos, Señor, para que en este día, en este precioso día, tú nos puedas dar dirección, puedas tratar con nosotros, con tu pueblo. Puedas, mi Dios, edificar a tu iglesia. Puedes, fortalecer las manos caídas, levantar, mi Dios bendito, a tu pueblo, porque es un tiempo, Padre, donde es necesario que estudiemos, que analicemos, que escudriñemos tu palabra, Señor, mi Dios Todopoderoso. Y a ti te damos gracias, Padre Celestial. Toda la gloria y toda la honra, te la damos enteramente a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ofréndele alabanza a Dios, hermano, pero fuerte a Jesús. Alabado sea el Señor. Acabamos de dar lectura, después de sentarse, al pasaje. Y a mí me llama la atención, porque David era un hombre de Dios. Usted sabe que los reyes, los reyes en el pasado, ejercían dos ministerios, ¿no? Los reyes de la Biblia. Ellos eran reyes, pero al mismo tiempo también eran sacerdotes. Y como sacerdotes, tenían que guiar al pueblo a Dios. Ellos, como reyes reinaban, iban a la guerra. Pero como sacerdotes, ellos tenían que guiar al pueblo a Dios. Ellos eran como pastores también. David era un pastor, no solo de ovejas, era un pastor. Un hombre que tenía que guiar al pueblo a Dios. Y Dios propuso varias cosas en el corazón de David. Entre las muchas cosas que Dios propuso, fue establecer un sistema de alabanza. El primer sistema de alabanza lo estableció David. Era un sistema de alabanza de 24 horas, donde tenía 48 turnos. En cada hora eran dos turnos diferentes, dos grupos diferentes. Es decir, en el templo, en el tabernáculo, se alababa 24 horas al día. ¿Cuánto dicen amén? Se alababa las 24 horas al día. Y me llama la atención porque dice que David escogió. No que se pusieron ellos solos. David escogió. Dice, ¿de qué familia? De los hijos de Emán. Alabado sea el Señor. Y de Gedutú. Y dice, y estos ministros de alabanza, dice, para que profetizasen con las armas. Mire que tremendo. Profetizar en el original es predicar, pregonar. Es decir, cuando cantaban alabanzas, o cuando se canta alabanza, se está predicando. ¿Cuántos estamos en este lugar? Sí. No es simplemente el hecho de cantar, sino que se está lanzando una palabra. Y David no escogió a cualquiera. Escogió varones que pudiesen predicar, cantándole a Dios. Profetizar, cantándole a Dios. Entonces, no era cualquier persona. No era que esos muchachos habían aprendido a tocar el instrumento. Y como ya saben tocar, vamos a ponerlos para que ministren en el altar a la iglesia. No, 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 no. Eran gente que el mismo David los conocía. Sabían que ellos tenían unción de Dios profética para predicar mientras anunciaban la alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Voy a leerles aquí un testimonio que sucedió en San Juan de Puerto Rico en abril de 2007. Dice, ese viernes un compañero de trabajo me indicó que iba a bailar y beber para liberar el estrés. De una semana de trabajo. Yo le ofrecí a Cristo como fuente de paz. Mi compañero respondió lo siguiente. Eso no, eso no tiene nada de malo. Que yo vaya a bailar y a beber. Porque ustedes hacen lo mismo. Miren. Yo los he visto en la iglesia. Y la televisión bailando salsa. Y tienen hasta rabo. Y lo bien que se mueven los pastores y esas doñas. ¿Verdad que sí? No lo puedes negar. ¿Para qué voy a ir? ¿Cuántos estamos acá? El mundo, a veces el mundo es más espiritual que los cristianos. No es malo que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Cuando yo empecé a preparar el tema de la alabanza, leí un libro que se llama El lenguaje de la música. Y lo tenemos en la página web. El lenguaje de la música. Y en el libro El lenguaje de la música, dice un escritor muy conocido, nombre de Dios, decía que la revista TAI, que es una revista en New York, en los Estados Unidos, publicó un artículo y decía, y decía, miren, sobre los cristianos. La revista TAI decía, la música, la música del mundo, la música corrompida, cantándose dentro de las iglesias. Los mundanos, en la revista, reconocían que la música del mundo es corrompida y es para perdición. Y decía, ahora cantándose en la iglesia. Como decía, los hijos de las tinieblas resultan ser más sagaces que los hijos de la luz. Usted tome un psicólogo, cualquier psicólogo, cualquier sociólogo, un sociólogo, la gente que estudie el comportamiento de la sociedad. Tómenlo, siéntese con él, conversé con él y pregúntele de la música. Todos ellos concuerdan que hay música que destruyen. Ah, no, pero los cristianos dicen, no, mientras es para Dios, todo Dios recibe. Ah, miren, los hijos del diablo reconocen que hay música que hacen daño. Y los hijos de Dios a veces ni quieren saber de eso. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué está pasando con los hijos de Dios? Dice, obviamente mi compañero sabía exactamente lo que estaba hablando y pasó por mi mente muchas cosas. Primero, ¿qué podía yo contestar a esa persona? ¿Qué luz podía yo ofrecerle si lo que él entiende por luz es lo mismo que hay en las tinieblas? Alabados en nombre de Dios. En pocas palabras, ¿cómo yo le puedo decir a alguien que lo que está haciendo está mal si lo mismo que ellos están haciendo afuera, nosotros lo estamos haciendo adentro? ¿Cómo yo le puedo decir al borracho que está en un bar cantando las músicas boleros, mundanos? ¿Yo cómo le voy a decir, ustedes están perdidos, ustedes tienen que aceptar a Cristo? ¿Cómo yo le puedo decir? Él me puede decir de media vuelta, me puede decir de apuntar, me puede decirme, pero yo he escuchado a un cantante de boleros cristiano también. ¿Ah? Que antes cantaban de borracho y ahora ya no, ahora cantan los mismos, pero para Cristo, entre comillas. ¿O cómo yo tomo a un joven, esos de la ciudad, que andan con las gorras hacia atrás, con los pantalones con huecos, ¿cómo yo le puedo decir, cambia? Si él apunta y me dice, pero yo veo a los jóvenes en la iglesia igual. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cómo yo puedo decir a esos que andan saltando en los conciertos de cumbia, de grupo 5, de armonía 10, que andan cantando el arbolito y toda esa basura? ¿Cómo yo les digo, ustedes están perdidos, ustedes tienen que aceptar a Cristo? Y ellos me dicen, pero yo veo que ustedes también tienen eso. ¿Me entienden? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde estamos entonces? ¿Cómo los predicadores podemos pararnos firmes con un mensaje, si lo que se practica en nuestros templos es exactamente lo mismo que lo que se hace en el mundo? Entonces, ¿para qué me voy a salir del mundo? Pues, dice el mundano, me consigo en el mundo. Alabado sea el Señor. Y ahora los mundanos también. Yo me acuerdo que un día me invitaron a predicar una campaña, ayer Trujillo, era de una radio muy conocida allá. Mira, habían invitado como 20 ministerios, hermano. Empezaba desde la mañana y uno tras otro cantando y cantando y cantando. Y había un mensaje también y me invitaron a predicar. Cuando llegué a la campaña, el pastor se me acercó y me dijo, Pastor Jorge, ya le viene su mensaje. Amén, hermano, gloria a Dios. Ya que estaba listo ya lo que iba a hablar. Ah, no, pero el hermano me dijo, hermano, me dijo, pero le puedo pedir un favorcito encarecidamente. Amén, pastor, dígame, hermanito, no se extienda mucho, me dijo. Tráiganos una reflexión, un mensaje a la conciencia, hermano. Una reflexión, me dijo. Más o menos cuánto tiempo quiere, le dije que predique, pastor. Ah, me dijo unos 20 minutos, porque todavía nos faltan como 7 ministerios, hermano. Se le habían pasado cantando desde la mañana hasta la noche, 8 o 9 de la noche, que vino el mensaje, y querían un mensajito de 20 minutos para seguir cantando otra tanda más, hermano. A la esquina de donde estábamos había unos borrachos que estaban bailando y fumando sus cigarros, y como escucharon la bulla de los ministerios estos, agarraron sus cajes de cerveza y se acercaron y se pusieron al ladito y estaban ahí que se gozaban. ¿Por qué se podían gozar? ¿Por qué no les quemaba la alabanza? ¿Por qué no dicen que la alabanza de ellos rompe cadenas? ¿No dicen que la alabanza de ellos hace que se establezca el reino de Dios? ¿O qué reino están estableciendo que los mundanos están tan felices con esa alabanza? ¿No es de Dios? ¿Quién vive? Prediqué una hora y media y hablé del infierno. Y creo que a más de la mitad de ahí creo que se fueron para ese lugar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque es que no se puede jugar con Dios. La alabanza de Dios es de Dios. Perdimos, pero vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Contesté lo siguiente, dice el escritor de esta parte, el testimonio. Contesté lo siguiente, dijo. Tienes razón. Hacen lo mismo. Hacen lo mismo, dijo. Pero yo no lo hago. Hay muchas personas que no lo hacen. Pero la pregunta que hago es esta. ¿Jesús haría lo mismo? ¿Jesús bailaría salsa o reggaetón? ¿O predicaría con esa música? Esa es la pregunta. Amén, hermanos. Y aquí hacemos un paréntesis también. ¿Ya? El paréntesis es este. Que en medio de la iglesia hay corrupción. Y eso, para ninguno de los que estamos aquí, es secreto. Pero también hay iglesias que se han separado. ¿Cuánto dicen amén? Hay pastores que se han separado. Aquí yo conozco algunos siervos. ¿Verdad que hay hombres de Dios? Que yo los conozco algunos. Ayer en la campaña había algunos. También llegaron. Gloria al Señor. Que se han separado. Que han dicho. No, no, no. Esto aquí no lo dejamos entrar. Ministerios que ponen precio en esta iglesia. No lo dejamos entrar. Aunque tengan que tocar los hermanitos de la iglesia. Con un bombo y tres pateretas. Pero no dejamos entrar aquí a ninguno de esos corruptos. Que le ponen precio a la alabanza. Con la cual Cristo compró con su bendita padre. ¿Ah? Igual lo digo. Hay de todo. Pero tenemos que enseñar estas cosas de esa manera. El propósito de este estudio. Entonces es el siguiente. Si me ayudan con un vasito de agua. Educado al cristiano. Y no cristiano. Por medio de la palabra. A conocer y distinguir. Entre lo que es música cristiana. Y música del mundo. Vamos a distinguir. Amén. Este estudio no fue creado para juzgarlo a usted. Por la música que pueda escuchar. Sino para traer lo que la palabra de Dios dice al respecto de la música. Lo que va a leer a continuación. Está basado en la palabra y evidencia histórica. Ayer hablamos de eso. Para los que vinieron ayer. Abra su entendimiento. Sea honesto con Dios. Medite mientras lea. Y verá que todas las páginas están ciertas. Luego usted decidirá qué música utilizará para alabar a Dios. Entonces no podemos. No vamos a obligar. Pero vamos a abrir. La luz para que se entienda. Bendito es el nombre de Dios. Nadie puede establecer lo que es bueno o lo que es malo. Nadie puede decir yo creo que esto le agrada a Dios o no. A menos. Escuchen bien. A menos. Que la palabra y el Espíritu Santo den testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí no es lo que a mí me gusta. Para entender. ¿Ya? Si habláramos de gustos. Entonces tendríamos que tener un millón de tipos de alabanza en la iglesia. Porque hay hermanos que les gusta el guayno. Hay otros que les gusta la salsa. Yo crecí en el Callao. Así que yo diría la salsa es la mejor alabanza. Pero tampoco. Yo soy de Dios. Ahora borrezco ese tipo de música. Amén. La alabanza no es para uno. No es el ritmo que salió de moda. El que vamos a ofrecer en la iglesia. La alabanza es para quién. Dios. Cuando usted canta. Toca un instrumento. Bate sus palmas. O danza en la presencia de Dios. Usted lo está ofreciendo a él. ¿Cierto? Usted no lo está haciendo para que usted le vea. Yo he visto esos conciertos donde la gente baila todos al frente y salen todos a mostrarse. Y están que se muestran. Y hacen todo tipo de teatros. Y ¿sabe cómo me doy cuenta? Que es puro teatro cuando viene la palabra. He predicado en esos eventos donde hay un tremendo avivamiento. Y están todos saltando, dando vueltas, remoliniando en un pie. Y el animador dice una vueltita para Cristo. Y ¡uh! Y se dan tremendas vueltitas para Cristo. Y aparece uno al frente que da su pasito para adelante. Y toda la gente está... Y otro cierra por ahí los ojos y empieza como cantante rock and roll. Gloria al Señor. Y uno puede pensar y decir ¡guau! ¿Cómo Dios los toca hasta que viene la palabra? Porque cuando viene la palabra se sientan y ahí fallecen. Ahí mismo los tienen que enterrar. A dormir se ha dicho. ¿De qué se llenaron? Porque el que se llena de Dios. ¿Qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más anhela? Es la palabra de Dios. En tu palabra me he deleitado, decía David. Es la palabra de Dios. El que está lleno del Espíritu Santo puede meter. Es más, ¿quiere que el mensaje dure más? El apóstol Pablo predicó 12 horas. Y al final uno cayó por la ventana. Alabamos el nombre de Cristo. Estaba lleno de qué? Lleno de suelo, dice la Biblia. Entonces hoy en día se habla tanto de llenura y de borrachera. Y están borrachos. Yo digo, si están borrachos de verdad, porque el borracho es malcriado, el borracho se duerme en cualquier lugar. El borracho no respeta a nadie, no se sujeta a nadie. ¿No es así los borrachitos afuera? Siéntelo usted un borracho en un banco ahí y se queda dormido ahí mismo. ¿Cómo son esos cristianitos de ahora? Se sientan en el banco de la iglesia. ¿Están borrachos? ¿También borrachos? ¿También borrachos? Pero Dios no nos dice ser borrachos del Espíritu. Dios dice ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos alaman a Dios por eso? Porque el que está lleno del Espíritu, el que está lleno de la presencia de Dios, hermano, ni siquiera parpadea. Quiere más. Eventos como este, para el que está lleno del Espíritu, son una tremenda bendición. Hasta deja de trabajar para estar en la iglesia, escuchando la palabra. El que está lleno de Dios puede perdonar. Yo los veo a esos hermanitos saltando y brincando, pero termina el culto y cómo se agarran de los pelos. Cómo se hacen daño, cómo se odian. Entonces se llenaron de qué? Qué tanta alabanza, qué tanto bailencito, qué tanta vueltita para Cristo, qué tanto saltito para Cristo. Puro teatro, pura hipocresía nomás, puro show, puro show, pura emoción. Por eso dicen por sus frutos, ¿los conoceréis? Ahí están los frutos. Por sus frutos. Y a veces lo que tenemos en la iglesia es pura emoción. Alabados en nombre de Cristo Jesús. Entonces la alabanza no es lo que yo piense, lo que me gusta, lo que me agrada, lo que yo siento. Sino es lo que Dios demanda, lo que Dios quiere que se le ofrezca a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Dónde lo tuvieron? Dice, lo que puede ser bueno para mí, puede ser malo para usted. Pero no es lo que usted o yo pensemos, es lo que Dios establece. Él es Dios, Él creó, Él estableció, por eso lo amo, por eso lo amamos, porque escrito está, que Él nos amó primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Ayer hablamos de esto, así que no voy a ahondar de nuevo, porque hablamos mucho, mucho de esto. Hablamos de lo que sucedió con la iglesia en el pasado. ¿Ya? Por eso hubiera sido una bendición, que vengan todos estos días. Hablamos de cuando la iglesia se dañó en la historia, cuando se mezcló la iglesia con el imperio romano a través de Constantino. Eso hablamos ayer en el estudio. Y lo que hizo Constantino fue mezclar, mezcló las prácticas del imperio romano con el cristianismo. Los romanos servían al sol, el 25 de diciembre, y los cristianizados también inventaron la Navidad. Para que tengas una idea, los amonitas, eso está en la Biblia, los amonitas tenían a un Dios pagano, que está en la Biblia, le llamaban Moloc, no sé si lo ha leído usted. Y a Moloc lo servían especialmente ofreciéndole niños en sacrificio. Moloc era una figura con la forma de un becerro, de un toro, pero grande. Tenía la cabeza del toro y el cuerpo de una persona. Tenían en el vientre un hueco, y los antiguos lo llenaban de leña, y lo hacían con las manos extendidas. Cuando llegaba el 25 de diciembre, este Dios de hierro que era, por la candela se ponía el rojo vivo. Y cuando estaba el rojo vivo, tomaban a sus hijos y lo ponían en las manos de Moloc, y lo quemaban vivo a la criatura ahí. Por eso de ahí sale Papá Noel, por eso a Papá Noel lo viste en todo de rojo. Que representan el rojo del fuego del Dios Moloc, no es de Dios, pues yo lo he dicho. Tengo un estudio, tengo un estudio en internet, es un tema extenso, donde hablo de la Navidad, la luz de la Biblia. En el YouTube, búsquelo, búsquelo. Navidad, fiesta pagana por Jorge Aguilar. Y estoy hablando todo el tema con imágenes, históricamente hablando, que es una práctica que nació en el Imperio Romano. Y que la Iglesia, en estos tiempos, porque antiguamente nunca celebraron Navidad, lo tomó para hoy. Alabados en nombre de Cristo Jesús. Pero entre las muchas cosas que se metieron dentro de la Iglesia, también las músicas mundanas, las músicas paganas del Imperio Romano, también se empezaron a tocar en la Iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahí dice, ¿no? La demanda de la música sacra, mire, ha sobrepasado ventas a géneros musicales, como la salsa, el merengue, entre otros. Desde el principio de la década de los noventa, la música secular, se ha introducido en gran manera en el cristianismo. O sea, desde los noventa no ha sido siempre, ¿ya? Y los intérpretes de música secular han sido recibidos por los cristianos, entre comillas. Géneros musicales como la salsa, el merengue, el rock pesado, el reggaetón, el rap, y puede añadir ahí, la cumbia, vallenato, entre otras músicas, son actualmente considerados en la música cristiana. De la misma manera que los verdaderos hombres de Dios protestaron contra la aceptación pagana en los años 300, los verdaderos cristianos de hoy en día protestan contra el uso de estos géneros en la adoración a Dios y método para evangelizar. Primera de Corintios, capítulo 2, en el verso número 15 dice, En cambio el espiritual juzga todas las cosas, ¿cuándo dicen amén? Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque uno no sepa harta Biblia, aunque uno no sea un teólogo, un escatólogo, un doctor, un PHD en Biblia, aunque uno no tenga diplomado en la palabra, si uno busca de Dios, si uno busca el Espíritu Santo, el Espíritu que está en uno hace rechazar ese tipo de músicas. Yo me pregunto, ¿por qué la gente no rechaza nada ahora? ¿Qué es lo que tienen metido en su corazón? Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, rechazarían lo que no es de Dios, el Espíritu Santo, les inquietaría a rechazar esas cosas, pero por el contrario, no rechazan nada. ¿Cuáles son los componentes básicos en lo que se le llama música? Pues tenemos cantantes y coristas, tenemos los músicos, o sea los que tocan, los instrumentos musicales, tenemos el ritmo o género musical, tenemos el propósito de la música y tenemos el origen, que es el corazón de la persona y sus deseos. Para ser considerada música cristiana, entendemos que todos estos componentes tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cantante tiene que ser un hijo de Dios, los que tocan los instrumentos tienen que ser de Dios, los instrumentos que se utilizan tienen que ser consagrados para la gloria del Señor, el ritmo musical que se va a utilizar tiene que ser un ritmo de Dios, no puede ser cualquier cosa. El propósito con el cual se le brinda la alabanza también tiene que estar en Dios, pero vamos poco a poco. ¿Cómo podemos definir lo que es música cristiana y música del mundo? Vamos ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es música cristiana? ¿Qué dice ahí? Música cristiana se puede definir como toda música que contiene la palabra de Dios, que va dirigida a Dios para exaltarlo, para glorificarlo, etc. En forma de ofrenda y alabanza. Eso es importante. Amén, hermano. Porque en la iglesia nos han enseñado que ofrendar, dicen, hermano, vamos a presentar nuestra ofrenda. Y la gente se mete la mano al bolsillo, y sacan dinero, y lo llevan al altar. Pero a veces vienen al altar, el corazón más sucio, lleno de odio, lleno de pecado, lleno de resentimiento, y les está pasando como a Caín, que Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque el corazón de Caín estaba bien. ¿Por qué? Porque ofrenda, ofrenda, no es solamente dinero. Ofrenda eres tú. Romanos no en vano dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12. Significa que cuando yo, todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Si como, como para Dios. Si salgo a trabajar, en mi trabajo sigo siendo un hijo de Dios, y honro a Dios también en mi trabajo. Si me pagan con dinero en mi negocio, en lo que yo vendo, y yo tengo para dar un vuelto, y me llega una moneda falsa, yo no voy a devolver el falso igual, porque estoy ofrendando en mi trabajo también, mi trabajo en mi ofrenda. Cuando tú estás en casa atendiendo a tu marido, y como lo atiendes, lo atiendes como un perro, eso es lo que estás ofreciéndole a Dios. Porque tu vida es un sacrificio, es una ofrenda para el Señor. No, ya no te perteneces. La palabra dice, fuimos comprados por precio. Significa que yo ya no puedo hacer lo que me da la gana. Yo ya no puedo decir, ya no voy a ir al culto porque no tengo ganas. Yo ya no tengo querer. Por eso Pablo decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo, esclavo de Jesucristo. Un esclavo no tenía derecho, no tenía horario. El único derecho del esclavo era agradar a su amo que lo compró. Y nosotros tenemos un amo también, y se llama Jesucristo de Nazaret. Nos compró con el poder de su sangre, derramar en la cruz del Calvario. Significa que yo ya no me mando, ya no me gobierno. Yo no puedo decir, ay Frida, no hagamos culto hoy, cerremos la iglesia, decirle a mi esposa. No puedo hacer eso. O llamar a los pastores en los Estados Unidos, decir, pastor, yo no voy. ¿Por qué? No tengo ganas. No puedo hacer eso. Yo tengo que ir. Porque fui comprado, Él me compró, me sacó los demonios, me liberó, me sanó, me restauró para ser su siervo. Ese es el problema de la gente hoy en día, que la gente recibe a Cristo solamente de boca. De boca. Tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mentira. Siguen viviendo su vida, siguen tomando sus decisiones, siguen trabajando donde quieren, siguen andando con quien quieren, siguen frecuentando los lugares que les gusta, siguen mirando la misma basura en la televisión, siguen vistiendo la misma ropa de la misma manera, hablan igual, caminan igual, viven igual, andan igual. Mentiroso. Tú nunca recibiste a Cristo como Señor. Amarillo de repente, pero a Cristo no. Alabados en nombre de Dios, porque el que recibió a Cristo como Señor, ya no se gobierna solo ya. Ya no se gobierna. Entonces aquí dice, ¿qué música cristiana? Es todo aquello que contiene la palabra y que sirve para glorificar a Dios, para exaltar al Señor. ¿Y qué es la música del mundo? Miren la gran diferencia. Música mundana o del mundo, es toda música creada con fines de llevar un mensaje. El músico lleva su mensaje, que puede ser dirigido a una persona, grupo o pueblo, con el fin de expresar un sentimiento. La música expresa sentimiento, la alabanza no. La alabanza expresa fe. Son dos cosas diferentes. Pastor, ¿qué diferencia hay entre fe y sentimiento? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos estamos acá? Significa que yo voy a amar a Dios, aunque Dios no me dé absolutamente nada. Significa que yo voy a alabar a Dios, aunque esté con mi vida llenecita de problemas, lo voy a alabar con todo mi corazón. Significa que yo lo voy a servir, aunque tenga plata o no tenga plata en el banco, aunque esté en la miseria, como sea, honro a mi Dios. Y eso es la locura del Evangelio. ¿Por qué dice usted? Porque eso se llama fe. No veo, pero yo creo que él está ahí. El sentimiento no. El sentimiento es una emoción y depende de lo que está pasando alrededor de uno. Si algo te hace feliz, uno está bien feliz, porque el sentimiento es felicidad. Pero cuando hay un problema, la felicidad se convierte en tristeza, en segundos no más. Usted está sentado en su casa, jugando con sus hijos, y llega de repente, toca en la puerta y le dan una noticia. Se murió tu mamá. ¿Usted cómo se pone? La sonrisa se te borró, en segundos ya no está, y usted empieza a llorar. O usted puede estar triste, con una mala noticia, y de repente te sucede un milagro, y te alegras. Eso es sentimientos. Usted puede estar feliz, porque la iglesia, tu iglesia donde congregas, está llenicitita, de punta a punta. Pero, ¿qué pasa cuando hay una división? Se vacía la iglesia, el cristiano está todo triste. Cuando hay una campaña, y hay multitud, la gente grita, ¡Amen! Esos conciertos, la gente sale saltando, ¡Bin, que en brin, que en brin, termina el concierto, y se acabó todo eso. Pura emoción. Pero el que tiene a Cristo, no depende de eso ahí. Uno alaba a Dios con cinco, con cuatro, con tres, con un, o hasta solo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Uno alaba a Dios estando en la casa, estando en el cuarto, estando en el baño, en el trabajo, en todo tiempo uno alaba a Dios. Y uno no niega a Cristo, tampoco afuera, porque es fe. Y uno sigue diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo temo a Dios, yo amo a mi Dios, bendito es el nombre de Cristo. Uno sigue honrando a Dios, igual afuera que adentro, porque eso se llama fe. Y uno perdió algo, tuvo un problema en el trabajo, se levantaron ahí del trabajo, contra uno, y uno no se va de la iglesia, ¡Ah, me voy! Porque se levantaron contra mí, ¡Ay, me voy! Porque me han hablado mal, ¡No! Bendito es el nombre de Cristo, el compromiso no lo hice con el hombre, lo hice con el Cristo de la gloria, Él nunca me ha fallado, Él nunca me ha abandonado, Él nunca me ha decepcionado, siempre he estado ahí, todos los días de mi vida, ¡Saba, Sanda, Laya! Dios permanece fiel, Él es fiel a su palabra, ¡Eso cambia! Esto se llama fe. La música del mundo no puede ofrecer fe. La música del mundo es para expresar un sentimiento. Para poder clasificar la música, entre música cristiana o música del mundo, debemos conocer lo siguiente, vamos a ver, ¿Qué es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Qué es música? ¿Cuáles son los efectos de la música? ¿Satanás en la música? ¿Qué significa mundo? ¿Qué es carne? ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los efectos de la música subconsciente? ¿La música subliminal? ¿Y qué es la música del mundo también? ¿Ya? Vamos punto por punto. Primero, ¿Qué es alabar? ¿O qué es alabanza? Alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos cánticos y música. ¿Cuánto dicen amén? Cuando usted alaba, usted ensalza a Dios. Por eso no necesariamente alabar a Dios es cuando se canta. Usted puede estar en su casa y usted alaba a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero dígalo, pues dígalo. Eso es alabar. Alabar es ensalzar, glorificar a Dios. Y no se hace de cualquier manera, se hace fuerte. Se hace de corazón. Eso es alabar. Entonces no necesariamente cuando decimos vamos a cantar alabanza, bueno, se le llama alabanza, pero en sí, yo alabo a Dios siempre. Uno tiene que alabar a Dios siempre. Por lo cual yo nunca dejaría de ser pentecostal, soy pentecostal. ¿Ya? Es porque la iglesia pentecostal alaba mucho a Dios. Si hay algo que a mí me mantiene, el alabanza es como un combustible, yo me he dado cuenta. Cuando uno alaba a Dios, uno se enciende. Yo siento el fuego de Dios en mi vida. Cada vez que yo digo bendito sea Dios, gloria a Dios, alabado sea Dios, yo siento el poder de Dios en mí. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque nadie puede alabar a Dios, dice la Biblia, sino por el Espíritu. Sino por el Espíritu. Cuando en una iglesia es apagada, o cuando un cristiano ya no siente alabar a Dios, es porque hay algo que se apagó. El fuego de Dios ya no está ahí. Está en pecado. Hay algún problema. Porque dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Fluirán, desbordarán los ríos. Y ese desborde de esos ríos, es el alabanza que siempre está en la boca del cristiano. Alabados en nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde se origina la alabanza? ¿Dónde origina la alabanza? De ti, dice el Salmo 22, 25. De ti viene mi alabanza. En la congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Entonces la alabanza no sale ni de uno. La alabanza viene de Dios y vuelve a él. ¿Cuándo dicen amén? El Salmo 43, miren lo que dice. Esto es tremendo. Puso en mi boca cántico nuevo. Ahí está para los ministerios que están tomando del mundo. Cántico nuevo. No cántico reggaetón ni mundano. Puso en mi boca cántico nuevo. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto. Miren lo que pasa cuando el alabanza es de Dios. Dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. O sea que cuando hay una alabanza que es de Dios, los que llegan ahí empiezan a temer. No, 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 no. Los mundanos no empiezan a bailar como esos que bailaron en la escena que les conté. No. Los mundanos no empiezan a decir, ah, si lo mismo que cantan ustedes lo cantamos nosotros. No. Cuando el alabanza es de Dios, los mundanos empiezan a temer. Temen a Dios. Porque la presencia de Dios se derrama en la alabanza. Son confrontados en la alabanza. Por eso la iglesia en Chile, hay muchos hermanos en Chile. Yo he estado en Chile ya más de tres meses. Y la iglesia en Chile, si en Chile usted se va a Chile, usted ve que las campañas de Chile son tremendas. Porque la alabanza que cantan en su mayoría las iglesias en Chile son los signos antiguos. Difícil. Muy difícil. Que la iglesia chilena se cante en las músicas que cantamos nosotros acá. Y es más, y yo he estado en campaña donde la pura alabanza, la gente ya se va acercando al altar a recibir a Cristo ya. La alabanza prepara el camino para el mensaje, pero yo he predicado en campaña donde más bien lo acaban el mensaje el predicador. En vez de ahora ya no puedo hablar de las cosas de Dios como quiero, tengo que hablar de la alabanza que cantó fulano, que lo confundió a todo mundo. Ese es el problema. Cuando la alabanza es de Dios y se tocan los signos, y se canta la música que es de Dios, y se busca a Dios en la alabanza, y la alabanza es cristo, céntrica es para el Señor, la gente empieza a escuchar, y en su corazón ya esa palabra empieza a retumbar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, y verán muchos, y te verán, y confiarán en el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Tiene fuerte alabanza a Dios? ¿Dios habita dónde? ¿En medio de la alabanza? Porque, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bendito sea el nombre de Cristo. La alabanza y la voluntad de Dios tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Tiene poder. Segunda electrónica 20, 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. No sé si lo apretó el rostro de la cámara. Sí. ¿Alguien lo apretó? Gracias, hermano. ¿Cuántos estamos aquí? ¡Eh! Oiga, entonces, ¿sabe qué? Cuando los hijos de Israel empezaron a cantar, mire lo que pasa cuando la iglesia alaba a Dios como debe. ¿Ah? Yo siento el poder de Dios aquí. ¡Amén! Poderoso en batalla. Cuando la iglesia de Cristo empieza a cantar alabanza a Dios con poder, con unción, con autoridad, no importa cómo tú estés. El diablo quiere que te calles. No se cae usted. Más gritos, más duro, cántele a su Dios. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? Dios pone en boscadas. Eso significa que nuestros enemigos se terminan matando entre ellos mismos. ¡Aleluya! Dios pone al diablo contra el mismo, los ciegas. ¡Ama, anda ahí! ¡Poderoso en batalla! ¡Pelea la batalla de tu pueblo! ¡Aún en esta mañana también, Señor! ¡Oiga! Y usted se da cuenta que algo pasa, bendito sea Dios. Por eso los hijos de Israel no usaban armas. Las más grandes victorias de Israel las pelearon sin aventar una sola lanza. Las más grandes victorias de Israel las ganaron cantándole a Dios, alabando a Dios. Entonces la alabanza a Dios tiene un poder tremendo. Bendito sea Dios. Se rompen cadenas, yujos, se caen. Los demonios se van. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl estaba endemoniado porque se había revelado contra Dios. ¿Y quién venía a cantar? El demonio no se iba, el demonio que estaba en Saúl no se iba porque tenía a David doctorado. El demonio de Saúl no se iba porque David tenía 20 años de iglesia. O porque tenía título de apóstol y guerra espiritual. Mentira. Los demonios se iban cuando el hombre un giro por Dios, le cantaba a Dios como se le tiene que cantar. Alaba, 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 la gloria que Dios recibe la alabanza, papá. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. ¡Oh, siento su presencia! ¡Aleluya, bendito sea Dios! Ni merecemos, bendito sea el Señor. ¿Qué es adoración? Ya sabemos que es alabar, ¿no es cierto? ¿Y de dónde proviene la alabanza? Ahora, ¿qué es adorar? Adorar, el pasaje está aquí, en Romanos, se lo dije, 12, 12, 1. Y dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra de Dios nos exige que cuando adoremos sea en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, escucha esto, esto es tremendo, dice, la máxima expresión de adoración, de adoración, es presentar nuestra vida en total obediencia a Dios. Amén. Por eso él dijo, ¿qué dijo el Señor? Mi Padre, ¿qué busca? ¿Qué está buscando el Padre? ¿Pastores? No, no, no. Adoradores, que lo adoren, ¿cómo? Y adorar es obedecer. Ahí está el problema. Te adoro, Señor, y tremendo rebelde. A su nombre, obediencia y adoración van agarraditos de la mano, son como el marido y la esposa. No pueden estar separados. Así que, ¿qué dijo Abraham? ¿Se acuerda Abraham subiendo al monte con Isaac para ofrecerlo a su hijo en sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Subiremos y adoraremos. Amén. Lo iba a matar a Isaac, lo iba a matar, iba a hacer holocausto. En el holocausto, se deshuella el animal, se le abre la cabeza así, se le deja derramar la sangre en el sacrificio y luego se le corta en pedacito y se le quema. Eso Abraham iba a hacer con Isaac y lo iba a hacer. Dice la Biblia, bien de mañana se levantó y tomó al muchacho y lo llevó. Y en el camino al monte Moriá, cuando Abraham subía con Isaac, el niño lo empieza a mirar. Y el niño que ya andaba con su papá, andaba con su padre para todos lados, ya sabía lo que era un sacrificio. Isaac empieza a mirar y analizar todo. Espera, mi papá tiene un cuchillo allá, está agarrando leña, tiene la mano. ¿Y dónde está el carnero? Papá, ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Le dijo el niño preguntando. Y Abraham le dijo, ¿qué le dijo? Jehová proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Y vamos para arriba, y arriba lo amarró y ya lo iba a matar. Adoración es obediencia. Así que, ¿cuántos adoradores hay acá? Dice, el que guarda los mandamientos de Dios, es quien ama a Dios. Ese es el que ama a Dios. Entonces, y la adoración tiene que ser santa. Así que cuando uno dice, yo voy a adorar a Dios, uno tiene que verse primero cómo está la obediencia. Porque la adoración es obediencia pura. Ahora ya, tenemos alabanza, adoración. Ahora, música. ¿Qué es música? La música en el sentido total, ¿ya? ¿Qué es música? La música es una manifestación artística. Amén. Otra cosa, la música causa una expresión armónica en el oyente. La música es un lenguaje, eso es ciertísimo. Una forma de expresión en el sentir interior del ser humano. Eso es tremendo, porque somos musicales. Póngase la mano en el pecho y escuche el corazón. No late descompasado, late al ritmo musical. Alabado sea el Señor. Ya tienes un instrumento metido dentro de ti. Un científico hizo un análisis y puso ondas, ondas en el cuerpo de una persona. Y empezó a tomar todos los sonidos del cuerpo. Y era una orquesta todo eso. Todo eso era una orquesta. Entonces, el hombre es musical. Por eso, cuando usted está donde quiera, usted escucha música, y el cuerpo naturalmente empieza a... Y a veces pasa, uno hasta la música, seamos sinceros, inconscientemente, uno cuando se da cuenta, lo reprende en una. Pero inconscientemente, uno está en el carro y está en la música, y uno está, como es cristiano, no quiere mover nada, pero sin querer el dedito empieza por ahí. Y cuando te das cuenta, dices, este dedo rebelde, gloria al Señor. Falta uno al dedo, bendito sea Dios. Y en sí, es porque el cuerpo del hombre naturalmente es musical. Somos musicales, Dios nos creó así. Por eso la música es una parte natural del ser humano. No existe en cualquier, en todas las clases, los tiempos, las edades del ser humano, siempre ha habido música. Antes de inventarse el fuego, ya cantaban. Antes de aprender a hablar, los seres humanos aprenden a... Aprende llorando, y están cantando ya. Cuando lloran los niños. Y lloran hasta con ritmo. Ya empiezan a entonar notas, bendito sea Dios. Y hay niños que cuando están en el vientre de su madre, y se dan cuenta en la iglesia, cuando las hermanas están embarazadas, y van con la barrigota a la iglesia, bendito sea Dios, y empieza la alabanza, ¿cómo empiezan a apatear? ¿Sí o no? Así eran mis hijos también. Y uno dice, en la alabanza, ¿cómo les gusta la alabanza de chiquitos? Y cuando nacen, sienten que esa alabanza ya la han escuchado. ¿Cuántos alaban a Dios por él? Alaben a Dios, hermanos, por esas cosas que hace el Señor maravilloso. Alabamos a Dios. Porque el alabanza es un lenguaje. El ser humano, el alma, el interior. El alabanza está, en la música, está muy arraigada con el alma de la persona. Sale de lo profundo del alma de la persona. Es una expresión. Es un sentir interior del ser humano. Además, es un estímulo también, estimula, que afecta el campo de la comprensión del individuo para cumplir con variadas funciones. Entretenimiento, comunicación, ambientación. En las ciudades, ciudades grandes, en los Estados Unidos, y ahora aquí en Perú, en las grandes capitales, se utiliza también cuando la gente va al centro comercial a comprar. En el centro comercial le ponen una música. Y la música es preparada. Hay músicas que provocan que la gente quiera comprar. ¿Sabía eso? Sí. Eso se ha estudiado en marketing. Músicas que provocan que la gente quiera comprar. Tremendo. Porque la música tiene variados motivos, como el entretenimiento, la comunicación, la ambientación, etc. ¿Cuáles son los efectos de la música? Dice, ¿sabías que los mensajes transmitidos a través de la música son percibidos por nuestro interior? Por eso nuestro cuerpo reacciona a la música aún en contra de nuestra voluntad. ¿Sabías que estudios demuestran que la música es uno de los estímulos más poderosos que existe para evocar sensaciones en el cuerpo humano? En todo hay música. En una película ponen un fondo musical. Cuando hay una película de terror, hay un... Y cuando va el fondo musical, la gente que va al cinema a ver estas cosas, ya se van preparando como que algo viene. Por la música. Cuando es para agarrar a los niños, usted va caminando por las calles y pasa por una feria donde hay juegos mecánicos y cosas para los niños. Pura música de niños le ponen ahí. Y los niños desde lejos escuchan y dicen, ¡Quiero, quiero, 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 mi mamá, mi mamá, mi mamá! Ya saben, la música estimula. Estimula. Se hizo una, 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 un estudio, un estudio científico donde pusieron una planta, eso lo hizo una radio en los Estados Unidos, pusieron una planta y dos, dos equipos de sonido ahí, parlantes de sonido, y empezaron a someter a la planta a rock. Fuerte, fue ese rock metal pesado. Todo el tiempo, ¿no? Y cuando pasó un día entero, luego fueron a ver qué había pasado con la planta y la plantita se había inclinado en sentido contrario del equipo. Y se había secado toditita. Luego agarraron, pusieron música de sinfónica, música de, de estas músicas que utilizan en las, en las sinfónicas grandes, esas músicas bonitas. Y lo pusieron a todo volumen. Y cuando fueron a ver, al tiempo también, la planta se había inclinado en dirección al, al equipo y estaban grandes y sus hojas abiertas y todo. ¿Las plantas son más sabias que muchos pastores? ¿Deberían de pastorear las iglesias mejor esas flores que los pastores? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cierto? ¡Alabados en nombre de Cristo! Aún en sus formas más simples, la música es capaz de suscitar diferentes estados de ánimo en quienes la escuchan, incluyendo cambios de conducta en la misma personalidad. O sea, que hay gente que puede cambiar su forma de ser con la música. Y eso los adolescentes lo saben muy bien. Los jóvenes lo deben saber muy bien. Que cuando los jóvenes empiezan a escuchar música, empiezan a cambiar. De hecho que sí. La música les dice cómo vestirse. La música, los cantantes. La música les dice cómo hablar. Cuando aparece una nueva jerga en la calle, es porque la escucharon en una canción por ahí. La música les dice cómo vivir. Si someterse o no a sus padres. Si respetar a la sociedad y a la ley. Si acatar las normas de la casa. La música les dicta a los jóvenes cómo vivir. Esa es la verdad. Porque la música cambia la conducta de la persona. Cambia. La mayoría de gente que escucha esos rock, esa música rock pesada, ¿cómo son? Son violentos. Son violentos. Aparecen en los Estados Unidos. Y cuando están en los conciertos esos de rock metal pesado, cuando yo estuve en el mundo, y estaba perdido en las drogas y todo eso, yo iba a esas cosas. Y empiezan a pelearse y a golpearse en medio del concierto. Por la música. Alabados en nombre de Cristo Jesús. Y cuando van a esos conciertos de reggaetón, ¿cómo van las chicas vestidas? Van como para sexo. Van como para sexo. ¿Y cómo van los jóvenes? Ya van con los pantalones para abajo. Ya. Listos. Listos. Ya van para eso. Señor. Y es todo un acto sexual cuando están bailando. Igual cuando están en la música salsa. Es todo un acto sexual. Y las mujeres, cuando vemos que vienen esos grupos de porquería, esos grupos de cumbia, ¿cómo andan las mujeres? Andan todas disforzadas. Y porque ahora la cantante le dice que los hombres son unos desgraciados, unos malditos, que se tienen que morir, que se vayan al infierno y todo esto. Y la mujer, ¿cómo anda ahora? Anda toda rebelde con el hombre. A mí tú no me digas nada. Porque la Rosa igual me ha dicho que tú eres un desgraciado. Porque la faraona me ha dicho que tú eres un maldito. Todo lo de la música se lo toman a pecho. Y lo agarran y eso lo hacen parte de su personalidad. Ah, si te engañó, engáñalo tú. Porque la cantante le dijo, engáñalo, dale lo mismo. Yo también te voy a hacer, vas a ver. ¿Se da cuenta o no? Hoy yo estoy loco entonces. Estoy loco de repente, no me he dado cuenta. ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Está? ¡Aleluya! ¡Gloria! La música tiene una influencia gigante, gigante. Si no hubiera música, la gente se muere. ¿Sabías que el hombre, dice, es un ser rítmico y que cuando el ritmo de la música llega, el cuerpo responde, produciendo un estado de éxtasis, de prontitud reactiva o de paz, según la música escuchada. Se puede controlar a la persona por medio de la música. ¿Cómo? Veamos, para el bien. Se le puede controlar para el bien. Existen tratamientos de salud física y mental en base a la música. Los especialistas se la llaman musicoterapia, miren. Esto se aplica en muchos hospitales. Lo tienen al paciente enfermo en una cama y le ponen música. Y la música provoca en él un estado de paz. De paz. De sanidad. Es más, yo descubrí que hasta ahora se inventó una droga. La nueva droga que tienen ahora es la droga musical. ¿Sabían? Le ponen los audífonos ahí y la música hace a la persona entrar en droga, como un drogadicto. Para que tenga idea hasta dónde va la música. Para el bien, entonces. Cuando se toca música para los pacientes, antes, durante o después de una cirugía, se ha encontrado que se reduce la ansiedad, aminore el dolor, disminuye la necesidad de medicamentos y se acelera la recuperación. O sea que la música puede ayudar para bien. En la palabra, lo que le decía lo de Saúl. Cuando venía el espíritu humano de parte de Dios sobre Saúl, David tomaba el arco y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu humano se apartaba de él. Para el mal. Está registrado en la historia que personajes como el emperador Chung de China, dos mil años antes de Cristo, Platón, Lenin, entre otros, han utilizado y citado a la música como una herramienta para controlar al ser humano. Alabados en nombre de Dios. ¿Sabías que la música es utilizada como un método de tortura por los Estados Unidos y otros países? En Guantánamo, por ejemplo, durante la guerra, se utilizaba y se tomaban los presos de guerra y se les ponía los audífonos y se les ponía un tipo de música que literalmente la gente hasta botaba sangre por la nariz y la boca. La música los torturaba a través de música. Así que no me diga usted que la música no trae ninguna influencia en la gente. En Daniel capítulo 3, en el verso 4, cuando el rey de Babilonia levantó la imagen, dice la Biblia, tocaban los tamboriles, las arpas, las flautas, y todo el mundo se postraba ante la imagen. Así que hasta para adoración se utilizó la música en el término pagano. Alabados en nombre de Cristo Jesús. En la iglesia, entonces, también utilizamos la música para motivar la adoración, para alabar, para aplaudir y todo eso ahí. ¿Dios creó la música? Sí, Dios creó la música. ¿Y por qué se ha corrompido? Es la pregunta. Ahí es donde viene el diablo, entonces, aquí. Satanás, encargado de la música. La música, hermanos, nació en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y en el cielo, en las millares y millares y millares de ángeles que tenía nuestro Padre Celestial, el único ángel en la Biblia que menciona los detalles de su creación se llamó Lucero. O Lucifer. En el capítulo 28, en el verso 13, dice, En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa fue tu vestidura, de sabio, topacio, damante, crisólito, onis, berilo, safuido, carbuncle, esmeralda, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando el diablo fue creado, al mismo tiempo de su creación, con él aparecieron una serie de instrumentos musicales. Fueron creados en el cielo. Quiere decir que cuando ese querubín abría la boca, sonaba todo tipo de música de él. Él emanaba música. Él era el querubín protector, el ángel de la alabanza. Habitaba en el monte de Dios, en la presencia del Señor. Pero la Biblia dice que por la multitud de sus contrataciones, por lo grande de su gloria, se enalteció. Y ahí viene el problema del ser humano, el orgullo, el enaltecimiento. Antes de la caída, viene el altivez, dice la Biblia, ¿no es cierto? Cada vez que yo he visto un ministro caer, he mirado un poquito hacia atrás y me he dado cuenta que se ha enaltecido. Cada vez que he visto un ministerio de alabanza corromperse, he mirado hacia atrás y me he dado cuenta que se ha enaltecido. Y a veces se enaltecen porque mucho, mucho lo alaga la gente. Porque empiezan a tener club de fans, seguidores, aún dentro de la iglesia. Porque se le empieza a exaltar. Por eso cuando en la iglesia se levanta un hermano, cuidado, que a veces más daño se le hace, alabándolo. Ay hermano, qué tremendo, cómo canta usted. Cómo toca usted, hermanito, qué bonito cantan ustedes. Y se empieza a exaltar a la persona. Ay, qué tremendo mensaje predica usted, fulano de tal. No haga eso. No haga eso. Deje que Dios se glorifique nada más. Amén. Porque se le hace daño, se le hace daño, ni a mí, ni a nadie, ni a nadie, porque se le hace un daño al predicador. Porque al final la gloria no es de él, la gloria es del Señor. Es Dios quien habla, es Dios quien predica, es Dios quien canta, es Dios quien ministra. Alabados en el nombre de Cristo Jesús. Y si no fuera Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo estaría comiendo en la basura. Y usted de repente estaría muerto. Pero es por gracia. Por eso dice Pablo, no yo, dijo Pablo, sino la gracia de Dios que está en mí. Es la gracia y la misericordia de Dios que está en nosotros. Yo empecé a abrir ministerio a predicarme en las calles. Sigo predicando en las calles. Sigo yendo a las calles. Pero también viajo, por la gracia del Señor, y predico en otros lugares. Viajo a las naciones también, pero sigo saliendo a las calles. Sigo, aleluya, parándome al ladito del ambulante y predicándole la Biblia también. Vivo allá en los laureles, en Trujillo, mi barrio es pura tierra. Con los hermanos, el hermano que aquí me acompaña, andamos todo eso a pie, en la pura tierra y hablamos de Cristo sin megáfono, sin nada. Y lo hago yo mismo, yo digo, yo para mí mismo lo hago como también para poner los pies en la tierra, para que uno no se le vaya a meter eso que ahora soy pulano de tal. No somos nada. Nada somos nosotros. Todo es Dios, es Cristo Jesús. A su nombre. Y lo digo para los ministerios de alabanza. Hermanos, por más que Dios nos levante, tienen que estar sometidos a la palabra, a su pastor, a su iglesia. Tienen que buscar a Dios igual en las rodillas, clamar al Señor, porque el diablo los odia, odia a los que le cantan a Dios, a los que ministran alabanza. Los odia con todos, porque ellos están en su lugar. Esa era la gloria que tenía. Tenía el cargo más grande en el cielo, que era el ministro alabanza. Pero se corrompió, porque se enalteció, se enorgulleció. Y Dios lo desterró. En Isaías 14 dice, han sido derribadas al Señor tu ostentación y la música de tus arpas. O sea que Satanás y su música fue derribado con toda su música. Ha sido derribada en Seol tu ostentación y tu música. Significa que el diablo, cuando fue desterrado del cielo, de la gloria de Dios, no perdió todo. Pero continuó teniendo esa música todavía. Y cierto poder todavía, todavía sostiene el diablo. Pero ahora, todo inclinado a la maldad. Debajo de ti, las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, lucero? De la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado por tierras tú que debilitaba a las naciones. Lo perdió todo. Al Satanás revelarse, fue expulsado del cielo para condenación, junto con sus ángeles y por supuesto con su música también. ¿Ah? La música del diablo también llegó a la tierra. Y la palabra nos comprueba que Dios creó la música y Satanás la corrompió. La música de Dios nos lleva a adorar a Dios. La música de Satanás nos lleva a realizar cosas contrarias a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos en este lugar? ¡A su nombre, gloria! ¡Gloria a Dios! Así que, tenemos que tener cuidado. Como quiera que Dios nos use, tenemos que tener cuidado. Hagamos énfasis en esto. Los grandes ministros que hoy en día se han perdido, se han corrompido, es por eso, porque se llenaron de orgullo, se llenaron de soberbia. Los cantantes estos famosos que los tenemos ahora, ¿por qué? Porque se llenaron de orgullo. Me venía de viaje, cuando me iba de viaje, mi último viaje, me iba a México y me iba, puse mi tablet y me puse a escuchar en el internet y encontré un video de Marcos Huid, hermano, cuando era pastor, tenía creo que 23, 24 años, era bien jovencito. El hombre estaba predicando en un templo un mensaje de la alabanza, estaba hablando lo mismo que estoy hablando yo acá, igualito. Yo me quedé asombrado porque le escuchaba a Marcos Huid y decía, Marcos Huid decía, ¿cómo va a haber, cómo es posible que haya cantantes, decía, que cobren por conciertos? Y todavía decía, van, hasta Zona B tienen ahora para cobrar más. Predicaba contra los que hacen comercio con la música, hermano. Y decía, yo le he pedido a Dios, decía, le he pedido a Dios que si yo cambio me mate, decía, que nunca Dios permita que yo cambie mi mensaje. y yo decía, wow, cómo este varón era un hombre de Dios. Era un siervo de Dios. Un pastor que lo conoció a él en México decía, que era una ovejita en medio de todos y que anhelaba cantarle a Dios y cuando cantaba lloraba en la presencia de Dios. Así que era un siervo de Dios en su momento. Pero, ¿sabe qué? Empezó a crecer, hermano. Empezó a crecer en su ministerio. Se hizo conocido, se hizo famoso. Compró la cadena de musical, canción, que es una cadena muy importante en el mundo. Y se enriqueció. Y se hizo millonario. Y ahora, y como se hizo millonario, dejó las rodillas, pues, hermano. Muchas contrataciones, muchas cosas ahora que cuidar en el ministerio. Grandes giras de un mes, de quince días, eventos gigantes. Ahora, pues, firmando autógrafos, hermano, un autógrafo. Por eso yo lo digo y lo digo con todo respeto. No me tome a mal, pero a veces no me gusta. Cuando la gente, hermano, una fotito ahí, no me gusta mucho eso. Lo hago por amor, bendito sea Dios. Para que no digan que uno es sobrado, bendito sea el Señor. Pero no es algo que a mí me agrade, sí. Porque eso es lo que a veces daña a la gente, al siervo de Dios. Y se le exalta demasiado y se le pone demasiado arriba. Y hermano, una foto, y hermano, un autógrafo, acá fírmeme, acá el CD que usted me ha vendido a ver esto y lo otro. Y lo tienen hasta arriba, hermano. Y cuando se da cuenta, el hombre se la cree. Se le empieza a creer y dice, no, yo soy culano de edad. Y hermano, desde ahí para adelante el Espíritu Santo ya se fue. Y ahí es lo triste. Que se puede predicar por conocimiento también, pero sin munción de Dios. Se puede cantar por fama también, pero sin munción de Dios. David tenía el Espíritu Santo. ¿Tenía o no tenía? Dice que hasta profetizó cuando Dios lo llamó. Tenía un tremendo ministerio, era un tremendo hombre de Dios. Empezó su ministerio ganando batallas y todo esto, pero se le alineció. Es más, se construyó hasta una imagen. Ya no quería esperar al profeta que llegue, él mismo hizo el sacrificio y de ahí para adelante se destruyó. a mí me llama la atención que cuando Dios empezó a levantar a David, Saúl se dio cuenta que había otro ya, que Dios estaba mirando a otro y lo empezó a querer matar. Alabado sea el nombre de Dios. Al final se terminó suicidando. Después que David, después que Saúl se enalteció, continuó siendo rey 17 años más y luego se destruyó. Entonces un pastor puede seguir siendo pastor 20 años más, pero sin Dios porque está enorgullecido. Un concilio puede seguir manteniéndose en pie, puede seguir teniendo el concilio de bien, ahí que está, pero ya sin Dios. Pero puede seguir abierto ese concilio, esa iglesia. Un cantante puede seguirle cantando a Dios 20 años más, hermano, pero ya sin el Espíritu Santo porque el orgullo hizo que Dios se aparte. A eso me refiero. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Dile al que tienes a tu lado, cuida tu corazón porque de ahí van a la vida. ¿Qué es mundo? Mundo es el sistema de vida de la sociedad de toda época y zona de la tierra que no conoce a Dios porque no quiere por estar dominada por Satanás, para la codicia, el poder sobre los otros y el egoísmo entre otros. Eso es mundo. Mundo es un sistema de vida de la sociedad controlado por las emociones y sentimientos. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Los deseos de la carne cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos e iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, dice el Señor, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Esos son los deseos de la carne. Amén, hermanos. ¿Cuáles son los efectos de la música al subconsciente? Al subconsciente, lo que no percibe el oído directamente, pero que sí va directamente al subconsciente, queda grabado ahí. Romanos 17, habla de eso. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tomen nota en eso. La fe viene por qué? Por el oír. Pero puede decirlo lo contrario también. La duda también puede venir por oír. Los miedos, el odio, la maldad también puede ser por el oír, pero no la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que lo que uno escucha, uno tiene que tener cuidado. La palabra tiene una cualidad que cuando la palabra sale y los oídos la escuchan, ya no vuelve atrás. Por eso hay momentos cuando uno ha abierto la boca y ha dicho una cosa que no tenía que decir, uno quisiera tragarse lo que dijo, pero ya no puede. O hacer volver el tiempo y dice uno, ¿por qué hablé? ¿por qué hablé? ¿y por qué hablé? Por una palabra se han destruido matrimonios. Grandes amistades se han destruido por una palabra, dicha fuera de tiempo o dicha con sentimiento de odio o ira o envidia o celo. Pero también por una palabra se han hecho buenas amistades. ¿Cuántos dicen amén? Por una palabra se han restaurado matrimonios que se han destruido y ha llegado el marido o la esposa con una palabra perdóname. Esa palabrita, perdón. Esa palabra cambia la historia de mucha gente a su nombre gloria. ¿Qué le dijimos nosotros a Cristo cuando llegamos a Él? Señor Jesús, perdóname. Unas palabras nos llevaron al cielo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El poder de la palabra. Por eso que a veces hay cosas en la iglesia que son fáciles de hacer. Es fácil ofrendar. Todo el mundo lo hace. Hasta los católicos ofrendan. El hermano decía ayer, comentaba que la mayoría de gente que apoyó para este evento son gente de conversa. Una vez me acuerdo llegó a mi iglesia, llegó una mujer y llegó con dinero. Tenía como 200 dólares y llegó la mujer y lo puso en un sobre y lo dejó en la iglesia. Cuando fuimos a contar y yo gloria a Dios, gracias Señor porque esto se necesita. Pero luego al poco tiempo llegó la misma persona, llegó al tiempo, volvió a la iglesia y volvió a ofrendar eso. Casi la misma cantidad. Y así tres veces. A la tercera vez el Espíritu Santo me inquietó y la llamé al final y le dije venga hermanita un momento y le dije hermana le digo que Dios le bendiga y le dije yo le agradezco mucho porque veo que usted apoya bastante a la obra de Dios. Pero le dije pero quiero ser sincero con usted su ofrenda no la va a salvar. Yo veo que usted viene aquí y da dinero pero luego se va y no viene veinte días un mes y cuando cobra luego usted viene aquí a dejar dinero de nuevo le dije usted no puede hacer eso porque usted no cree que está comprando a Dios a Dios no se le puede comprar Dios no quiere su dinero le dije Dios quiere su vida ¿sabe lo que es? Bueno se fue nunca más llegó tampoco pero ¿sabe qué? yo fui sincero con ella yo sé que si hubiera sido otro pastor o Calduna ni le hubiera importado ni le hubiera importado pero un hombre de Dios no está preocupado con cuánta plata entró porque sabemos que Dios puede enviar hasta los cuervos para bendecir nuestra vida ¿qué no he visto yo de parte de Dios para bendecir mi vida? he visto tantas cosas y he hecho tantas cosas de mi vida así que no estoy en función del dinero pero la gente a veces piensa que pueden comprar a Dios con lo que dan entonces cualquiera puede dar plata en la iglesia cualquiera también puede cantar o predicar hasta el diablo predica pero honrar a Dios por ejemplo perdonar solamente el que es de Dios al que le hizo daño solamente el que es de Dios dar la otra mejilla solamente el que es de Dios ¿ah? orar por los que le ofenden a uno solamente los que son de Dios venir a la casa de Dios en los tiempos difíciles los que son de Dios pastorear una iglesia con 4, 3, 2 años 3 años los que son de Dios los que son llamados ¿cuánto me entienden? por eso dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la palabra tiene poder Romanos 10, 17 dice la palabra nos dice que es por el oír la palabra nuestra fe se alimenta si por el oír aumentamos la fe también el oír por el oír podemos perder la fe ahora entiendo ¿por qué? en la mayoría de nuestras iglesias la gente vive así viven saltando de aquí para allá viven un tiempo aman a Dios otro tiempo no aman a Dios un tiempo vienen a la iglesia otro tiempo se van al mundo ¿por qué? porque nuestros jóvenes se enamoran a escondidas salen de los cultos se van allá y se esconden ahí para hacer el pecado hermanos todos constantemente recibo mensajes por internet hermanos dentro de las iglesias diferentes que se me acercan a veces el pastor le he caído hermano el pecado me derrumbó hermano estoy enamorando con pulano y estoy haciendo esto y gente en adulterio y gente fornicando y otros me dicen no pastor es que ya me estoy queriendo salir ya no aguanto más digo yo ¿por qué? porque a veces su corazón no está rendido a Dios y a veces sucede que es por el oír por lo que ven en la televisión por lo que escuchan en la radio porque pueden salir de un evento de estos escuchando una buena palabra y se van a escuchar cosas que no tienen que escuchar eso rompe su fe se van a consultar a gente que no tiene a Cristo en su corazón en vez de consultar a los pastores eso rompe con su vida espiritual la música puede aparentar inofensiva pero es es el origen de la misma y el motivo por el cual se creó la que determina el efecto cuando la música causa efectos en contra de nuestra voluntad se le conocen como mensajes subliminales entonces cuando usted prenda la televisión y usted está escuchando viendo una película algo ahí va a haber una música esa música va entrando a tu conciencia y va a provocar en ti hacer cosas que ni tú mismo quieres hacer alabados en nombre de Cristo Jesús eso se le llama mensaje subliminal que tiene la música la televisión los dibujos animados tremendamente lo que ven los niños todo eso tiene mensaje oculto satánico luego uno dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no quieren orar a mis hijos? ¿qué ven? ¿qué ven en la peli? ¿por qué son rebeldes? ¿qué ven? esa es la pregunta ¿qué ven? estoy seguro que paran ahí y en el sitio de videos mundanos ¿no se dan cuenta que eso tiene un mensaje que va al corazón de los niños? y los dibujos animados tienen una influencia tremenda por eso yo saqué un video en internet se llama los dibujos animados o contenido satánico lo predicamos en una campaña con el hermano Willy también donde le mostramos Dragon Ball Pokémon Bob Esponja todo lo que tiene oculto esos dibujos ¿cómo lo hacen al niño tan rebelde? los niños no pueden dormir me acuerdo en la iglesia que pastoreaba allá en Trujillo se me acercó al final del culto llegó una hermana y me llamó y me dijo pastor ni sabes lo que acaba de pasar me dijo lo que pasa le cuento completo el niño salió con la mamá al mercado y vio en el mercado los pulseritas de Ben 10 y el niño le insiste y la mamá se los compra yo había predicado eso había dicho cuidado hermano de comprarle cosas a sus hijos bolitos de la hombre araña gorritos de vana yo le dije tengan cuidado porque eso es diabólico como siempre en la iglesia tenemos cabezones ¿sí o no? hermanos rebeldes ah el pastor dijo el pastor no sabe nada no sabe nada muy bien lo compró y le puso y el niño andaba todo el día ahí porque en el dibujo animado el niño golpea la pulsera y se convierte en un demonio en un demonio en un extraterrestre y el niño andaba todo el día golpeando y sabe que en la noche vino uno de esos vino a su cama que tanto lo llamaba porque ahí cuando hacen eso tan que invocan y vino uno de esos demonios a la cama y el demonio lo empezó a ahorcar y lo empezó a matar cuando el niño que se ahogaba atinó a dar un grito se despertó la mamá que dormía al lado y se levantó y empezó a orar y a reprender aquello el niño fue libre pero al día siguiente vino ella con la pulserita para quemarle la iglesia a cocachos aprendiz por eso dicen a su nombre así aprenden los hermanos en este tiempo mensajes subliminales cambio de conducta dentro de la iglesia y hay cantantes cristianos que tienen en su música mensajes subliminales ¿sabían? mensajes que donde hasta invocan al diablo hay una música que se canta mucho en la iglesia esta música que la hemos cantado mucho cuán bueno es el Señor cuán hermoso es el Señor y yo me puse a escuché un video donde decían que esa música la inventó un satanista y no la inventó para Dios sino para el diablo ¿ah? porque dice Señor pero no dice ¿qué Señor? pues hay dos señores uno es Jesús y otro es Dios ¿verdad? y al final se descubre que lo había inventado un satanista esa canción y la cantan en la iglesia solo porque dicen Señor por eso el apóstol Pablo cuando habla de la música Pablo dice alaben a Dios pero con entendimiento dice entonces lo que se canta se tiene que entender ¿ah? yo escucho los ministerios ponen tan alto los equipos y el teclado tan 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 hermano parece que estuvieran matando un gato bendito ser Señor o bañando un gato con agua fría ¿ya ha visto los gatos cuando los quiere bañar? ¡waaah! así suena eso hermano que uno sale con dolor de cabeza mi camarógrafo el que andaba conmigo andaba con sus tapones gloria al Señor porque era una cosa que cuando estaba cerca el equipo era ¡ah! Dios Santo dicen los cristianos somos bulleros amén hagamos bulla pero que se entienda lo que estamos haciendo no solamente bulla pues hermano si no mejor salimos a gritar a la calle nomás pero que lo que cantemos el mundo no puede entender lo que se le está predicando en la alabanza ¿cuánto me está bien entendiendo? y esos ministerios la mayoría pura bullería nada más hermano bullería y se quieren lucir con el teclado y le meten ahí ¡tran! ¡tran! y todos sus efectos gloria al Señor la gente sale loca bendito sea Dios a su nombre otros ejemplos para activar el subconsciente son las películas como de música de suspenso música fuerte música suave para que se entienda por eso es lo que le digo la música la gente está escuchando viendo la película y viene la música y la persona se va preparando para lo que viene cuando ya viene la música de acción ya sabe la gente que una acción viene por ahí cuando hay suspenso que algo va a pasar hay una música de suspenso que le meten atrás en el fondo y el subconsciente del hombre lo sabe y ya se prepara eso se llama el subconsciente y en la música cristiana también sucede lo mismo amén hermano para las escenas de terror y todo esto está aquí entonces que tenemos hasta ahora tenemos la música la alabanza la adoración ya sabemos lo que es música los efectos de la música satanás el mundo los deseos de la carne y controlados por la música música del mundo existen canciones y géneros musicales que aunque fueron creadas por personas no cristianas su contenido es sano y su motivo es una expresión de amor unión y paz como las músicas de sinfónicas pero tenemos por ejemplo vamos a analizar esta la salsa ya donde nace la salsa término que sirve para representar la música de origen afrocubano en los Estados Unidos y Puerto Rico donde se mezcla los elementos del jazz la fusión de rock con la música popular bailable para servir a un público bailador el merengue música bailable afrocaribeña el merengue emergió en Santo Domingo como descendiente de la contradance europea durante la mitad del siglo XIX y siguió absorbiendo más elementos africanos y criollos pero como baile el merengue es mucho más sencillo que sus primos cubanos consistiendo en una danza de dos pasos el rock pesado es producto de la evolución de rock and roll pop blues y música clásica es una combinación el rock pesado es una forma de música de rock caracterizado por su agresividad ritmo que conduce en un estado hipnótico está comprobado que la música rock hipnotiza también la gente se hipnotiza al oyente junto con las guitarras altamente amplificadas y los elementos tremáticos a menudo oscuros el rock pesado se originó en los años de la década de los 50 un disjockey llamado Alan Freed fue uno de las primeras personas blancas en involucrarse a rhythm y blues que fue el directo predecesor del rock la genealogía completa del rock es el voodoo el jazz el blues y el rock Alan decidió utilizar el término que las personas de color acostumbraban usar en el barrio para describir el sexo hecho dentro del asiento de un automóvil así que el término rock and roll se acuñó la palabra rock significa sexo dentro de un auto rock and roll como la palabra reggaetón reggaetón significa esa palabra reggaetón significa sexo también sexo al ritmo de regga al ritmo de regga el ritmo de la música jamaiquina desde 1950 una seria advertencia había sido dada al mundo a raíz de un exorcismo predicado al oeste canadiense por un pastor de Long Beach en California antes de dejar a la joven poseída he aquí lo que revelaba el espíritu impuro que la habitaba soy un joven príncipe soy un príncipe de cien demonios y llego y venimos todos a poseer una raza la juventud de América y eso a través de la música rock el reggaetón el género reggaetón comenzó acuñado acuñando el término under under significa debajo en Puerto Rico ya que debido al fuerte contenido de las letras y la naturaleza de su lenguaje era distribuido de manera clandestina entre la juventud el reggaetón es un estilo de música popular entre los jóvenes de muchos países de América Latina en especial de los países caribeños siendo fácil de bailar y provocando movimientos muy sensuales simulando el acto sexual el reggaetón el rap estilo musical que surge en los barrios negros e hispanos neoyorquinos se desarrolla sobre todo por dos vías uno rompe sus lazos con el funk y la música de disco de consumo dos acentúa su relación con el breakdance al tiempo que radicaliza sus signos de identidad callejeros mediante formas autónomas y un lenguaje específico y combativo resumen la salsa se creó para bailar el merengue se creó para bailar el rock pesado se creó para agresividad conduce a un estado hipnótico con temas a menudo oscuros el reggaetón se creó para bailar con movimientos provocativos y sensuales conduce a la estimulación sexual y el rap igualmente se creó para bailar con un lenguaje específico y combativo y si yo añadiera otros ritmos que tenemos aquí en Perú como por ejemplo la música esta música que es el grupo 5 ¿qué ritmo es este? la cumbia se inventó también para bailar es una música sensual también se baila en pareja parecido a la salsa todos estos ritmos musicales fueron creados para bailar en el mundo para que el hombre pueda seducir a una mujer o viceversa amén hermanos para expresar los sentimientos lo que decía hace un momento no se crearon para alabar a Dios cada cosa tiene su motivo y cada cosa tiene su lugar para considerar si es evidente los deseos de la carne en estos géneros analice lo siguiente número uno las letras de las canciones analizemos las letras de la música que se canta dentro de la iglesia porque hay música donde no se exalta a Cristo en ninguna parte como cordelito me gozaré dando una vuelta me ganaré como las águilas que es eso que es eso pues eso lo pueden cantar afuera también los mundanos ahí no hay ninguna letra no hay un mensaje que es águila cordelito que se cree bendito sea Dios la alabanza tiene que ser para exaltar a Dios por las obras que Él ha hecho en nosotros por su misericordia porque creó los cielos y la tierra porque nos ha librado de las tinieblas porque Él es digno de alabanza y de adoración la alabanza se tiene que empezar por la letra santo es el Señor hermano ahora si vamos embriagados embriagados a tener pura pura dominación que son antibíblicas yo estaba viendo un video aquí gloria al Señor de uno que decía ahora pasito para adelante pasito para atrás pasito para un costado ahora todos para hermano ahora igual que el mundo gloria al Señor vean los conciertos mundanos igualitos los cantantes mundanos levanten la patita y venden para adelante no se creen gloria al Señor los hijos de Dios somos mucho más que todo eso ¿cuánto dicen gloria a Dios? denle alabanza a reyes son que le denle nada además los mensajes que llevan como afectan el comportamiento del oyente sus bailes que inspiran el sexo odio envidia entre otros por eso ahí pusimos los deseos de la carne la salsa todo eso sucede adulterio fornicación inmundicia la sida idolatría enemistades cuando tienen los conciertos de música salsa todo eso pasa todos esos pecados se llevan a cabo en merengue igual en cumbia también en boleros cantineros igual la gente se emborracha engaña a la mujer le pega a los hijos maltrata a todo mundo se pelea con el medio mundo hermano todo eso pasa en esos lugares por lo tanto para un entendedor pocas palabras pues hermano lo que sucede con la música del mundo no puede suceder con la música de nosotros son cinco los motivos principales por los cuales fueron creados cada uno de estos géneros expresión del interior llevar un mensaje la parte cultural el bailar y el sustento hay quienes dicen no bueno yo soy peruano entonces el guainito es nuestra música siempre y cuando aquello agrade a Dios sea cristocéntrico bendito es el nombre de Cristo yo no voy a poner los mismos guainitos que utilizan para las fiestas patronales en la casa de Dios entonces el dominicano puede entonces utilizar su salsa también en su iglesia no cántico nuevo pondrá Jehová en nuestra boca cuando dice gloria a Dios no es la música de mi cultura ni de mi costumbre nada hay que meterse con Dios en las rodillas hay que clamar a Dios hermano los americanos inventaron los signos y empezaron a cantar los signos antiguos los signos que tenemos en el inario en la mayoría alabados en el Señor los hombres de Dios aquí en Perú le cantaban a Dios con las guitarras instrumentos musicales santamente para Dios gloria a Dios los mundanos y es otra historia la expresión interior es lo que los motiva ¿qué motiva la música? dinero hacerse famoso ¿cuál es el motivo? ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿a qué ambiente se le está cantando? ¿a quién se le canta? el ambiente social y el bailar tiene un contacto físico nosotros no bailamos nosotros danzamos en la presencia de Dios cuando dicen amén ya estamos en la parte final la expresión interior tiene que ver con el autor la mayoría de las canciones que se escriben para estos géneros están fundadas en creencias personales expresiones vividas por los autores personas allegadas y evidencia social no existe un cantante que cante o baile un género que no le gusta en lo que le gusta en sus deseos tanto la canción y el ritmo no fueron creados por la verdad y la justicia de Dios fueron creados para servir a Satanás el mensaje es el propósito ¿por qué se canta? para expresar odio, venganza deseos, etc. contra una persona incitación al adulterio fornicación infidelidad, etc. declaración en contra de Dios y su palabra herejías poniendo la maldad como un Dios y como justicia terrible la cultura la gente que se reúne socialmente ¿para qué se reúnen en estos lugares? para beber para liberar el estrés para practicar el sexo y ahí la respuesta física que viene ya el bailar ahora ya hasta se baila en las iglesias ya hasta se baila miren yo tengo aquí un video ya entre los últimos videos que se están publicando de esto donde se habla de las cristotecas de las discotecas cristianas ahora ya hay permítame ver que lo veamos ahí si no lo hagamos poner en el audio por lo menos lo vamos viendo miren dice discotecas cristianas ahí miren eso ya está en la iglesia ya ya hay en la iglesia ¿eh? no en todas pero hay iglesias que están así tú tienes un sitio donde expresarte ve y aprende de la dificultad de un momento diferente con tus padres cristianos dentro de la abertina la mejor música cristiana de momento videos cursos y los mejores grupos de vivo ¿se da cuenta? sí ¿qué diferencia hay pues hermano? amén ahora esto no es para que usted no vaya a la iglesia ¿por qué? pero hay iglesias que están en esto esto es para edificar para que la iglesia no se cante no se use amén el reggaetón cristiano miren como es el reggaetón cristiano ahora con el mundo compadre con el mundo allá afuera ¿qué es el reggaetón? ¿qué es el reggaetón? Juegos, ojo, 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 ojo. Ahora, preguntas, ¿están todos aquí, están aquí mi hermano? ¡Sí! ¿Se entiende lo que dicen? no se entiende nada lo único que se escucha es ese ritmo entonces, si eso, estoy seguro se pone en el mundo, en el mundo no lo bailan también porque ese ritmo se visten igual, lo bailan igual lo presentan igual entonces, ¿dónde está la diferencia? ahora, esto de aquí, tómelo para los ministerios que tenemos ahora también en la iglesia cobran igual que los mundanos lo hacen igual que el mundo animan igual que el mundo son falsos igual que el mundo no tienen testimonio, muchos de ellos entonces, ¿dónde está el cambio? nosotros tenemos que ser diferentes por eso la iglesia de Cristo es santa todo lo que hacemos es para Dios para la gloria del Señor por eso, ¿qué bendición? como en esta campaña nosotros hacemos las, se hacen estas campañas o se me invitan, aquí en Perú cuando a mí me invitan yo les pregunto hermano, ¿y qué ministerio va a estar ahí? ah no, que vamos a tener a vino nuevo vayan con su vino nuevo por allá yo no voy hermano, ¿qué vamos a tener al ministerio? fuego y restauración, no sé qué más ya le digo, no, 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 no porque voy a ir a pelearme allá voy a ir yo a tener guerra con esa gente yo, gloria del Señor, ya pues ya estoy estamos cansados de eso ya alabado sea el Señor de eso predicamos y eso nos meten ahí alabado sea el Señor entonces le digo no inviten a otro seguro que hay alguien que va a querer ir yo no tengo tiempo para eso porque tanta cosa, bendito sea el Señor y daña, y la gente no sale bendecida no sale bendecida eventos como este tomamos ministerios ministerios sanos que cantan himnos que alaban a Dios en santidad que no cantan lo que les gusta sino lo que Dios quiere para su iglesia denle alabanza al Señor y que el énfasis no es tanto al ritmo musical sino a que se le exalte a Dios y cantamos y lo cantamos en el coliseo lo cantemos acá se entiende lo que uno está cantando uno lo puede cantar de corazón pero si yo no entiendo por ejemplo estas cosas dice que va a agarrar a metralletazo a todo el mundo así que mejor lo sacamos alabado sea Dios metralleta santo Dios y ahí están los hermanos aleluya no, al final de esa música aparece el pastor y dice aleluya todavía o sea confirma que eso está bien quien vive a su nombre démosle esa alabanza al rey hermano ya estamos en la parte final seguimos en la parte final gloria al Señor un poquito sobre el baile ya dice con la combinación de la vestimenta provocativa escuchen hermano cuando la mujer va a la iglesia vaya como que va a la iglesia no como que se va en una discoteca ¿cuánto dicen amén? amén ya sudor efectos de la bebida las personas caen bajo el poder rítmico de la música al ser el baile el punto de contacto es ahí donde se comunica el deseo de la carne o sea viene el baile mire lo que dice la Biblia en el libro de Mateo en el 14 del 1 al 12 dice la muerte de Juan el Bautista el baile de Herodías agradó a Herodes o sea la Herodías le hizo un tremendo bailetón a Herodes hermano que lo calentó al hombre ¿ah? lo calentó lo hizo entrar en pecado la Herodías ¿está en la Biblia? amén amén ¿qué baile le habrá hecho de repente una cumbia? o le hizo un reguetón pero hasta abajo gloria al Señor hasta el piso y Herodes cuando vio hermano los ojos grandazos virando a las hermanas como ahora ahora ponen también coreografía al amado se enseñó se quedaron molestos ahora ponen coreografía y cuando está el ministerio cantando están las hermanitas con minifalma y ahí moviendo ahí con las paladitas bailando al frente ¿para qué ponen eso? que ellas me van a enseñar a mí a danzar a Dios o para que los mañosos que andan siempre por ahí miren algo y se queden por eso ¿ah? se queden por la minifalda de la hermana o por mirar el cuerpo de la hermana no, eso no se tiene que hacer en la iglesia coreografía cristiana ¿dónde está eso en la Biblia? estoy buscándolo todavía ¿ah? cuando David Dios lo tomó en danza no lo tomó como un grupo ah vamos todos igual David para adelante ahora todo remolideen ahora todo para el frente ¿ah? lo tomó Dios alabado sea el nombre de Cristo a su nombre gloria hermano ahora ahora allá en Trujillo ya tienen escuela de danza profética a uno le dan una bandera a la otra le dan un mantel de mesa no sé qué y a otro le dan una cortina y empieza la una con la bandera y la otra con el mantel de mesa lo tira así no sé si quiere echarle aire a los hermanos que están sudando gloria del Señor o está limpiando no sé el piso no sé qué pasa y la otra aparece con una especie de lazo y lo hace así para que se dé vuelto así y están todos los hermanos con la música mirando ahí lo que hacen yo digo ¿qué representa eso? todavía quiero saber que me expliquen algo me dicen danza profética yo sigo buscándole la Biblia pero se habla de las vendas mágicas eso se habla de las vendas mágicas de esa vez entonces no metamos lo del mundo dejen al mundo con su mundo y los hijos de Dios con las cosas de Dios a su nombre gloria y si alabamos a Dios y Dios toca a alguien y lo toma en danza bendito sea Dios que lo tome el Espíritu Santo como quiere alabamos en nombre de Cristo Jesús pero todo eso se ha metido es que ya ya no ya muchos ya no impactan con el mensaje ya no pasa nada entonces están buscando en el mundo que el mundo nos preste a ver algo para ver como como retenemos a la gente de la iglesia alabados el nombre de Cristo bajo la voluntad de Dios quienes componen la música los cantantes los músicos los instrumentos los ritmos el propósito del origen alabados en nombre de Cristo Jesús amén hermanos algunos pasajes que dice la Biblia sobre el mundo dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en el cuando dicen amén porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne ahí está la música mundana los deseos de los ojos las coreografías y la vanagloria de la vida la fama el dinero todo eso por lo que cantan no proviene del Padre sino del mundo y luego dice y el mundo paz y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre dele alabanza al Rey de Reyes y al Señor y al Señor Filipenses 3.3 porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne ahí está no pongamos la confianza en la carne alabados en nombre de Cristo Jesús la Biblia aprueba el uso de la música para la alabanza la adoración la edificación y la enseñanza de la doctrina alabados en nombre de Dios Especio 5.18 dice no se peguen con vino en lo cual hay disolución antes bien ser llenos del Espíritu de Dios hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones salmo la palabra salmodear salmo en el diccionario dice salmodear significa tangir instrumento de cuerda con la mano es un salmo salmodear tocar instrumento de cuerda con la mano el salmo tiene que ver entonces con la forma como se toca el instrumento luego se utilizó esa misma palabra para los salmos pronunciados que eran salmos hablados cantados especialmente por David luego tenemos himnos son cánticos de adoración a Dios alabado sea el Señor y cánticos espirituales que pueden ser de diferente tipo pero al final tienen que ser espirituales para alabar a Dios con todo nuestro corazón Colosenses 3.16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales yo creo que está muy claro lo que hemos hablado en esta mañana Dios merece ser alabado pero como Él lo manda no como uno quiere sino para el Señor todo hacemos hagámoslo en santidad con sabiduría con gracia y sobre todo para el Señor póngase de pie por favor y vamos a hacer la oración ya para terminar este este servicio cierre sus ojos y vamos a agradecerle al Señor Padre querido Dios eterno gracias por su palabra que nos has entregado Señor en este en esta tarde pedimos Señor que este mensaje quede guardado en nuestro corazón estamos ya en lo último ya de este de este evento Padre y yo creo mi Dios que hemos sido edificados necesitamos aprender a alabarnos a veces pensamos que sabemos pero no sabemos nada enseñanos a alabarnos que lo que ofrecemos lo hagamos como para el Señor no para el hombre sino para el Señor Padre bendito hay ministerios hay gente que le hace daño a tu palabra pero tú estás aquí para instruir gracias por la concurrencia de hermanos que hemos tenido sabemos Padre que este este es el primer evento que hacemos yo estoy seguro que los próximos van a ser mucho mejor Padre querido guárdanos guárdanos de todas contaminaciones que podamos llevar a la iglesia gente que te alaba espíritus y en verdad Padre ponemos en tus manos este tiempo bendecimos tu nombre y agradecemos la gloria y la honra es para ti Señor bendice a los pastores a los hermanos a los evangelistas muchas gracias Señor mi Dios todopoderoso la gloria y la honra es para ti Señor perdona nuestros pecados nuestras ofendidas limpia nuestros corazones danos un corazón nuevo un corazón se visite a tu voz un corazón atento a tu voz Señor que escuche y atienda a tu palabra que no solamente sea oidor sino hacedor de tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús de la salida la gloria y la honra sea al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre ofréndele al avanza al Señor hermano muy fuerte para la felicidad